Si lo olvidas, recuérdatelo, porque parece que muchos tienen la insana tendencia de mantener sus ojos muy cerrados a algo que es realmente maravilloso. Son pocos los que abren bien los ojos a apreciar lo que nos hace diferentes, lo que nos hace únicos, para de esa forma, a partir de la apreciación de nuestras diferencias, contemplar la vida como una especie de mágico escenario en el que todos tenemos nuestro papel protagonista. Y esto es importante para nutrir nuestra creatividad y nuestra visión emocional del mundo. El caso es que cuando juzgamos negativamente a alguien por cualquier cosa que no nos guste, automáticamente nos cerramos a ver lo positivo que sí pueda tener. Piénsalo de esta forma. Nuestra mente funciona mediante categorizaciones. Es decir, cuando pensamos, por ejemplo, que una persona es muy aburrida, automáticamente pasamos a ver todo lo que hace a través de ese filtro. O cuando pensamos que una persona es muy pesada, pues rápidamente nos va a surgir de todo para alargarnos de ahí lo antes posible. Perdona tío, pero me persigue un elefante que me quieres despachurrar. Ya hablamos en otro momento, ya hablamos en el fin del mundo. El caso es que esas categorizaciones condicionan nuestra atención, por lo que si miramos a alguien a través de lo que nos repele, pasamos a no ver en absoluto lo que sí podría atraernos de esa persona. Pudiendo cualquier defecto tosificar nuestra relación con una persona si no atendemos a ver lo que sí la hace bella. Es como cuando alguien nos cae mal y aunque diga algo gracioso, nosotros no nos reímos. Podríamos habernos reído, podríamos habernos reído con él o junto con las demás personas que estuviesen allí presentes, pero ese condicionamiento de alguna forma nos lo impide. Lo más curioso de esto es que lo hacemos muchas veces a base de suposiciones. Es decir, sin siquiera conocer realmente a la otra persona. Lo cual es muy útil como mecanismo de defensa. Tampoco seamos ingenuos. Si ves a alguien por la calle con mala pinta y le asoma un machete así del pantalón, pues oye, cámbiate de acera o si tienes que pedirle la hora a alguien, pues pídesela a otro. Lo que quiero decir es que es una pena que de alguna forma perdamos el poder de nutrirnos de otras personas o de vivir bellos momentos con ellas solo por ponerles malos ojos por algo que nos desagrada, a veces por tonterías, porque esta visión afea nuestra realidad, pudiendo hacerlo incluso con gente que antes nos atraía, como ocurre además con muchos matrimonios que acaban separándose porque ya ni siquiera se aguantan. Y lo mismo ocurre con cualquier otra cosa, no solo en las relaciones, incluso cuando intentamos aprender algo. En mi caso particular, cuando estuve estudiando en la carrera, había asignaturas como estadística o análisis multivariante a las que enseguida me cerré a ellas. Me dijeron que eran muy aburridas, que eran muy pesadas y desde un principio ya me dispuse a verlas así por un condicionamiento externo. Y el problema es que las saqué suspendiendo durante años hasta que llegó un momento en el que no solo las aprobé, sino que además empecé a aplicarlas en proyectos propios que me ilusionaban y descubrí que incluso, oye, me podían llegar a gustar. Me divertía poniéndolas en práctica. Por eso es tan importante que nos renovemos una y otra vez y que apliquemos lo que llaman la mente del principiante, es decir, esa actitud mental que nos lleva a experimentarlo todo como si fuese algo nuevo, despejándonos de esas categorizaciones y de esos juicios preconcebidos que nos cargan de filtros, buscando extraer lo mejor de nosotros mismos y de cada individuo. Encontrando la felicidad no en lo que pensamos que queremos, sino en querer todo lo que vivimos y hacemos. Decidiendo nosotros mismos a través de qué clase de sugestiones y de condicionamientos queremos vivir y ver el mundo que nos rodea. Si de aquellos que enturbian nuestra vida o de aquellas cosas que la hacen más bella. De hecho, hagamos una prueba. En la descripción de este vídeo te voy a dejar un extracto de uno de los poemas de mi libro, de Despierta Belleza, que además inspira el diseño de esta camiseta, que nuestras diferencias forjen virtudes. Y simplemente quiero que te acuerdes de un momento en el que discutieras con tu pareja o que lo hicieras con alguien con el que estuvieses saliendo. El caso es que sea alguien que te guste, que exista esa atracción sexual. Y a partir de ahí quiero que pienses en algún defecto, en algunos malos momentos, en algunas cosas que pienses que de esa persona no te gustaban demasiado. Y cerrando los ojos, leyéndolo poco a poco, yo lo voy a leer ahora, pero tú mismo centrándote en cada verso, en apreciar cada uno de los mensajes que quiere decir este breve extracto del poema. Quiero que intente de alguna forma proyectar cariño, amor y pasión hacia esas actitudes o hacia esos pequeños defectos que esa persona podía tener, pero con una visión bella y entusiasta de ello. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la prueba. Yo te lo voy a leer, pero tú, en casa, léelo de la descripción y hazlo concentradamente con esa visión de aceptación y amor. ¿Vale? Quiero ver tu belleza más recóndita, tus defectos embellecidos en mi mente hasta suplicar clamor. Contemplar tu ira transformarse en dulces pinturas de miel. Acariciar tus deseos más ocultos para darles nuevas e infinitas vidas. Observar tus odios fulminarse con el perdón del brillo de mis ojos. Quiero comprenderte, perderte y amarte hasta olvidar que existimos en algún lugar. Quiero volar contigo ahora, amor, y que nuestras diferencias participen desde hoy en el forjar futuro de nuestras nuevas virtudes. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. ¡Gracias!